qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es metro last like redux y él habíamos dejado en que habíamos rescatado a pavel vale primero él nos rescató a nosotros ahora nos ha tocado devolvérsela y vamos a ver cómo escapamos de este antro de mierda vale este zulo lleno de nazis y mamones porque nada más que hay mamones aquí que nos intentan matar así que vamos a ir de colega como los tres mosqueteros si fueran dos claro llegamos allá venga cállate hostia está hablando solo el tío yo voy para delante hostia ha pasado aquí algo raro con la sombra cállate un poquito hijo cállate un poquito porque nos van a descubrir hostia vaya a quedar su rata esta pistola creo que la voy a cambiar por esta que coño es esto a esto no se puede coger a ver espartano curso acelerado las balas no sirven para nada pero como temen la luz vamos a darle flumbre lo pillas hostia mirada que he soltado un cuchillo casi le pegó casi le pegó una bajas a parte un segundito espérate porque no sé preferencias controles no sé en qué tecla tengo puesto la linterna inventario visión nocturna la n a la x vale la x mantén x para cargar la luz parece que han volado el túnel quizá hay algo al otro lado que no pudieron detener a balazos un momento hostia una corriente tiene que haber un camino en algún sitio puta madre quieto bicho vale voy a investigar para mira 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 no no puede abrir esto coño cállate hostia aquí yo que pesado eres tío cállate un poquito te pego un tiro eh joder no para de hablar eh que hago en su puta madre claro claro porque es más fácil echarlo para allá que retirarlo del todo es mucho más fácil ahora yo paso por aquí se me cae encima y me parte por la mitad muy bien inteligencia cien por mil por ciento de q hostia que guapo que guapo que guapo ya sé cómo recargarlo tiene una válvula como si fuera de presión vale hostia mira las moscas hostia vale voy a coger la ametralladora esta vale porque no me fui ni un pelo es que están aquí al lado eh los bichos estos por ahí no podemos coño ahora esperemos que el ascensor funcione bien generador activado libre quita coño déjame pasa hostia que ganas tengo vale de de separarme de este tío no para de hablar hostia y para hablar ya estoy yo cállate un poquito hostia no es que se van a enterar en todo sitio que estamos subiendo verá claro ve ve que es lo que yo digo estamos en su puto nido pues cállate un poquito hijo que te ha dicho que te ha dicho que te ha dicho vale comete esto zorra ves la barriga es la única parte vulnerable la coraza superior es demasiado dura vale Arción si nos encontramos con una de estas cosas acércale la luz hasta que quede panza arriba entiendes o tiene la luz más que cualquier otra cosa vale ya me la ha dicho 40 veces vale ven sígueme coño muérete y tú más atento vale pues voy a coger esto el petardazo sublime esto tiene que pegar unas hostias como panes mira 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 cállate hostias vale ya tengo el máximo vale tiro para allá voy a tirar por aquí vale por aquí tiene que haber algo ¿no? vale munición este que tiene por aquí nada bueno hueso nada más las moscas tío es que está chulísimo coño coño me están ralentizando las las telarañas creo eh ¿cómo que qué alto? capullo adelante eso sí que es alto ahí te tengas una buena hostia ahí abajo no no manténlas a rayar tío me encontraré la forma de salir pero manténla a rayar ¿qué? con vista ¡ah! ¡coño! cállate hostia venga 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 a ver vamos ahí está otra ahí está otra venga vale este arma es muy buena ¿vale? este arma es muy buena vale recargamos ahí vaya hasta el máximo lo malo es que tiene un solo disparo ¿vale? eso es lo malo pero bueno vale pero el tío este vale que tengo que ir para allá ¿o no? bueno por aquí se puede saltar pero no sé ¿qué pasa? es que no me deja ir para otro sitio ¿eh? no 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 me deja ir para otro sitio tengo que ir para para esta zona de aquí vale ¿qué pasa ahora? ¿qué tengo que hacer? ¿qué no me deja venir para acá ahora o qué? ahora ahora vale tengo que quitar ah vale tengo que quitar el puntal este pero que lo ha usado como pértiga pues mala idea ¿eh? muy mala idea ¿tengo que correr o qué? vale venga al vagón vámonos al vagón eh eh vale se han caído quito 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 fuera quito 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 joder es que yo no puedo apuntar a dos a la vez o sea no puedo cegar a dos a la vez si este no cega a uno yo no puedo cegar al otro aquí te ayudaré a trepar es que es muy difícil cegar a dos a la vez cuando están en diferentes sitios ¿vale? y este nada más que tiene un tiro mira, mira, mira hostia, lo me han dado a otro sitio aquí te ayudaré a trepar venga vamos 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 hostia, 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 hostia vale, vale, vale vale, bien bien, bien, bien quieto, parado venga, para atrás venga, para atrás vale, ya le he dado bien venga, sí, vamos venga, vámonos vámonos vale, yo no sé mierda, mierda, mierda este tiene algo que he visto por aquí algo, ¿no? vale, munición pero no tiene más nada no, no tiene más nada espera un segundo, Arción sin luz será complicado déjame hacer una antorcha o algo perfecto recargamos, vale la, la linterna aguanta muchísimo, ¿eh? pero muchísimo venga, vamos está muy bien esto, ¿eh? vale, ahora las telarañas me ralentizan un montón pero bueno mientras no me maten vale, venga cerquita cerquita mirando todo sitio a ver este que tiene algo nada vale joder espera, espera aquí, 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 aquí vale, hay que revisar esto muy bien hostia puta toma quieta, para venga vale viene hacia mí pero en lugar de demostrar la panza cuando le enfoco con la luz se va y vuelve cuando ya voy más para adelante vale, bueno ya se ha terminado la persecución ¿vale? creo ah, no, mira me diría ahora ahora sí ahora sí a ver al final muere, verá vale, las telarañas sí me ralentizan instala a tu cargador y después trataremos de abrir la puerta ¿vale? vale, vale, vale venga pues lo que tengo que hacer es venir para acá eh y ver dónde están los cables de la corriente ¿vale? vale vale esto no se pueden romper bueno, no se pueden matar es por espera ¿aquí qué hay? un libro de notas qué coño qué coño qué coño se escucha aquí atrás mucho movimiento ¿eh? se escucha mucho movimiento por aquí coño vale vale, bien uno menos uy, 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 uy uy, casi me da joder, ¿eh? es que viene vale fuera joder joder no paran de salir ¿eh? vale ya eran tres solos bien joder no paran de salir y es que está muy bien como está planteado porque porque te buscan las espaldas ¿vale? y cuando y cuando estás despistado es cuando se te acercan y te pegan el bocado hostias vale ¿por aquí qué hay? ven para acá ven uy, uy, uy vale, vale hay dos hay dos hay dos hay dos hay que seguirlas vale muerta hay que seguirlas hasta que la luz les afecte ¿vale? y entonces poder atacarle me podría haber llevado yo una linterna una linterna una antorcha para poder quemar todo esto porque si no me parece que voy a tardar bastante esto me ralentiza mucho ¿eh? vale vamos a ir por aquí cuando vaya a ir para atrás hay un camino secundario ¿vale? que por ahí no he ido así que cuando vaya para atrás voy a ver si hay luz por aquella zona joder la de araña cae aquí la de araña cae aquí a ver por aquí no se puede pasar este será el interruptor mira aquí está ahora esto es lo que vale y ahora vamos a ver por aquí si hay algo de luz ¿vale? para poder dinero nada dinero nada es que no hay nada ah vale y por aquí es por donde yo he venido pero vamos a seguir por aquí porque yo creo que me he dejado un camino me he dejado un camino creo no es para atrás es para atrás es por aquí o no vale vale pues si no me he equivocado eso es genial buena idea ¿listo? vamos arriba vale ahora vamos a cambiar el arma vale bien ya hemos salido del nido de araña vale bueno de momento estamos en el teatro la entrada de metro debería estar muy cerca pero por pequeña que sea la distancia hay que ir por la superficie y allí cada paso que das puede ser último vale chubac hemos llegado ponte las pilas no queda mucho para el anochecer joder este lo que vale a ver un pequeño pause en el camino vale un pequeño paréntesis no sé no sé a qué vienen tantas palabras raras de de joyomojo o chubac o no sé qué no sé cuánto es que no lo entiendo vale o este tío me está poniendo un mote aleatorio cada dos segundos o no sé qué coño significan tantas palabras raras es que no tienen sentido vale o sea todo está en español pero después chubac mollo joyo o no sé qué o no sé cuánto es que no lo entiendo por qué habla tan por qué dice tantas palabras raras es que yo creo que no tienen ningún puto sentido estas palabras es que no yo no lo entiendo la única forma de llegar a la escalera que lleva la estación teater es cruzar la superficie mira hay una llave ahí una tía en bragas no sé a mí en cartoncillo tenemos suerte este lugar parece habitado por comandos probablemente no sé y donde hay comandos hay balazos donde hay comandos hay balazos o sea que tampoco te vayas a flipar habrá que conformarse no vamos coge lo que necesites en el metro todos somos hermanos vale una mascarita de gas con sus filtros está un pelín rota me vendría bien un reloj como el tuyo saber cuánto aire te queda es vital pues cómpratelo coño a ver voy a revisar porque por aquí tiene que haber más cositas vale un vistacito rápido por si hay dinero porque de momento de momento el dinero no estoy gastando nada de dinero vale o sea llegará llegará un momento en el que pueda gastarlo y no sé cuáles son las mejoras que voy a poder tener venga cállate ya hostias ya sabes me han hablado de cosas que me rodean por aquí ya las que ni las balas pueden detener ya sé que has visto muchas movidas pero no como lo que mira 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 Arción recuerda si quieres vivir no bajes la guardia ni un instante vale bien 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 joder menos mal menos mal que yo soy de los que dan 20.000 millones de vueltas para investigar las cosas vale para no dejarme nada atrás vale un segundito que me está aquí vibrando el móvil impresionante bueno ya estamos de vuelta vale mira el edificio contra el que se estrelló es la entrada al teatro vale será ese el cielo se está descongelando es casi como si fuera primavera Artyomich tal vez vivamos para ver el verano espera espera tiene que haber alguna ruta subterránea por aquí los comandos nunca cruzarían la plaza vista de todos madre mía que desastre pero lo que ostias vale creo ve yo moyo yo moyo que coño es yo moyo no lo entiendo se calla un poquito tío porque es muy pesado vale vale que coño es a ver aquí vale 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 No sé si esto solo ha pasado en Rusia O es en el mundo entero, ¿vale? Supongo que será en el mundo entero Porque esto radiactivo Yo no creo que se limite solo a una zona, ¿vale? Ah, batería, espérate, batería Vale, muy bien, muy bien Ya está la batería llena Vale, a ver, entonces Este pobre diablo se lo ha hecho, ¿no? Hostia Qué asco, tío Vale, voy a cambiar No No voy a cambiar Al principio parecía que mi máscara A ver Vale, al principio parecía que la máscara Estaba rota cuando la cogí Pero parece que ya no está rota, ¿vale? O sea, cojo lo que es Los recambios y ya está Vale A ver A ver, ¿por qué? A ver, cambiamos la máscara esta Vale Pues la cambiamos la máscara Salgamos a la luz Primero que no salgamos Ahora que sí salgamos a la luz Pues, tío Aclárate Vale Vale Vamos a ir por aquí ¿Por aquí hay algo? Vale Pues voy a subir un momentito Ah, no, espérate Yo, quieto Me he comierto ahora Me he comierto Una patata Vale Vale Pues yo me voy a meter aquí Yo me voy a meter por aquí Porque por aquí tiene que haber algo ¿Esto qué es? Venga, tío Se disparó en esto ¡Ey, coño! Toma Vale ¿Qué armas tengo? Dos Tres Una Dos Y tres Vale He cambiado La pistola Por esta Vale Espérate, no Déjame tranquilo Anda A ver Es que no sé cuál coger de las dos Bueno, cuál quedarme de las dos ¿Esta? O esta O esta tiene dos, ¿no? Sí, vamos a usar esta Y cambiamos ¿Vale? Que hago la leche puta, tío El susto que me ha Cargado Vale Recogemos Vale, bien Aquí Eh, no se puede pasar Para allá ¿O qué? Pesado, eh Vale, no se puede pasar Para allá ¿Vale? Bueno, pues nada Pues tenemos Nueva escopetita ¿Vale? Dos cañones Está muy bien A buenas horas Pregunta A ver ¿Dónde está el tío este? Vale, yo me he entretenido Vale, está allí Está allí Vale, vale Ya lo he localizado Ahora Vamos a investigar Un poco por aquí ¿Vale? No pasa nada Nada A la esclusa de emergencia Eh, intenta abrirla Yo te cubro Venga, venga, venga Atascada Probemos juntos Se puede Bien Bien, perfecto Escúchame Acción Que no se te vaya La pinza aquí ¿Entendido? Venga, vamos Ostias Un comando me contó Que este pueblo Procedía de Mallorca Eran familias Que volvían de vacaciones ¿Sabes? ¿Sabes, Sardión? Nunca he estado en el mar Mira, otro filtro Bien Ah, qué guapo Cuando Cuando aparecen los flashbacks Qué coño Vale, pero es que yo creo Que mi personaje tiene Como una especie de De don El cual Le vienen y más Joder, qué pesado El tío está hablando Tío Cállate ya Coño Qué pesado Eh, hostia Bien Yo creo que mi personaje Tiene una Un don El cual le hace tener Visiones, ¿vale? Como Como del pasado Como que es más Susceptible a A A ver A la telepatía O a O a la precognición O a la O algo así parecido ¿Vale? ¿Veis? ¿Qué le pasa a este? Mira, otro libreto No puedo coger más munición Está escuchando algo raro Ahí va Ahí va ¿Veis? Esto es lo que yo decía ¿Qué ha pasado? Dios, ha sido eso Mierda Perdemos tu adencia Los motores no funcionan Los 76, 7, 15 ¿Qué ha sido ese? Ese respeto Pregúntales Mierda La torre ha desaparecido Tolia Descendemos Los misiles Los instrumentos no responden No puedo escuchar La altura Estamos conmigo Mierda Mierda Seguir Tendiendo Prima Venga Venga Arranca montón de chatarra Por derecho antecinos Cambia Despegue Estamos cayendo Casi a la izquierda Corriendo el diente Joder Joder Los pelos de punta Mira Hay algo Que me da Muchísimo miedo Y esto es Verdad Es volar en avión Me da Muchísimo miedo No puedo con ello ¿Vale? Y joder Verse en esa situación Tiene que ser Una experiencia Vamos La más La más desagradable Del mundo Me cuesta Respirar Espera 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 Este también Está teniendo Visiones Este también Está teniendo Visiones ¿O será que Que hay como una especie De zona Donde hace a los humanos Susceptibles a Estas visiones? No me llegas A despertar Me hubiera ahogado Como les pasó A nosotros Como Como este De aquí En otra Vale Pero hay que investigar Un poquito Creo que Encontraremos La entrada De tras Del edificio Y La Una Una criatura como tú me atraparás Pero no ¿Se ha entendido? Voy a bicharraco, vale Vale, ¿por qué estoy tosiendo? Vale, esperan tú Oye, ¿por qué estoy tosiendo? Controles, a ver, de teclado De armas, a ver Recargar Creo que me estoy asfixiando Pero porque no he cambiado El filtro del aire Cambiar filtro a 3, vale A la T Ahora Vale, hay que investigar por aquí Misiones Voy a ir para aquí arriba Es que el tío este va demasiado rápido Mira, otro filtro Perfecto Y aquí ya no hay más nada Pues ponte a buscar Porque yo estoy encontrando filtros, tío Vale, vamos a recargar, ¿vale? Vale, está todo recargado Malditos vigilantes En cuanto nos apartamos de la acción ¿Qué si habíamos llegado? Prepárate ¿Qué coño? Se acercan desde la segunda planta Coño, se ha matado ya vivo Joder, un cargador entero, ¿eh? Para cada uno Pensada el teatro Está doblando la siguiente esquina Hay que moverse ahora Sígueme rápido Más rápido Un cargador para cada uno Vamos ¿Qué coño ha sido esto? ¿Qué coño? Joder Joder ¿Pero qué coño era esa que te pisaba? Coño ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Vale Si ha matado ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Joder! Casi me matan Ha sido como pasear por el parque, ¿eh? Sí, hombre Por un parque de minas Ah, minas antipersona Igualito, vamos Vale A ver Se me está lagueando un poquito la cámara Vamos a ver Vale, ya está bien Vamos a subir pronto Hay muchos vigilantes Mientras juego no se laguee Va bien, ¿vale? Tampoco pasa nada Cerca del avión No me extraña Haber tenido pesadillas hoy ¿Quieres una pesadilla? Pues te espera arriba No tiene sentido ir solo con tres hombres Para limpiar un nido hacen falta al menos los pelotones ¿Y ahora qué? ¿No os vais? Hay que reunir a los hombres ¿Esperamos a los chicos? Están en camino Y les daremos a esas bestias lo suyo Muy bien Siento lo de las puertas cerradas Mira, mira, mira Una llave por aquí Perfecto Hay Hay mucha gente como riéndose Pero riendo, llorando No sé Parece que están locos Los fascistas se preparan para la guerra ¿De qué están yendo? Antes de cada campaña se abusa a mucha gente del imperio ¿Llevamos toda la vida en el imperio y ahora somos monstruos? Pasa con esta Yo sinceramente, ¿vale? No entiendo Bueno, sí lo entiendo, ¿vale? Porque la humanidad es así de gilipollas Pero un planeta Que está invadido Por monstruos Por razas alienígenas Supongo Porque todavía no sé de dónde vienen los Los grises estos, ¿vale? No lo sé Que la humanidad está a punto de desaparecer Y aún así sigue luchando Bueno, siguen luchando entre ellos ¿Vale? La humanidad sigue luchando entre ellos Creando bandos Cuando hay una especie O una raza superior Que nos está aniquilando Alucinante Alucinante Y esto es la humanidad en sí O sea, esto refleja lo que es la humanidad Imbéciles, vamos, imbéciles A ver si es verdad Y eche la cara que tiene Vale, muy bien Es que no sé lo que pone aquí Vale, no hay mucho, ¿vale? Sitialistas te reconocen como persona Pero se persigue y cuelga Los que se consideran innecesarios Joder Vale, no hay mucho que investigar por aquí Vale Que vaya para adentro, ¿no? Vale Bueno, pues voy para adentro Pero espérate Es que no hay mucho que hacer por aquí Vale Quisiera comprar Vale, vamos a ir por aquí a ver Ah, vale, por aquí, vale Por aquí puedo ir Quiero ir a algún sitio Donde se pueda comerciar Para ver si puedo mejorar las armas Si esto estuviera traducido Ah, por aquí no puede pasar Si estuviera traducido Podría leer los letreros Pero no entiendo ni papa Ahora, sin embargo Esto Si está en inglés Esto si está en inglés Pero esto no Vale, esto es un bar Vale, a ver ¿Este qué lleva en la cabeza? ¿Una pluma? Uy, mira Qué guapa, ¿no? Un comedor Ah, mira Algo que conozcamos Estábamos volviendo Apareció un demonio Todos nos agachamos Y disparamos al demonio Hasta que yo Un demonio Mira cómo bate la sangre A ver por aquí Ah, mira, mira, mira Metro 2034 Metro 2033 Metro 2035 Ah, qué guapo Vale Se me ha apagado un momento la grabación Pero seguimos Al pie del cañón Vale Eh... El juego está muy bien Vale Eh... Todo el bullicio Está muy bien recreado Todo el sonido Y demás Todo el ruido de la gente Pero llega un momento En el que tanto ruido Molesta, ¿vale? Molesta toda esa gente Hablando de golpe Toda esa gente Eh... Hablando de sus cosas Y demás Y joder Eh... Peta la cabeza Vale, peta un poquito la cabeza A la derecha Podemos ver Que hay un letrero de armas ¿Vale? Vamos a ir Hacia el letrero de armas Y vamos a ver Si podemos comprar aquí En el market Algo Mira, aquí ¿Vale? 402 A ver Esto que coño es Munición Y secundaria, ¿no? Vale, esto es para comprar Esto, nada Aquí Puedo comprar algo Vale Armas A ver Personalizar ¿Vale? Y aquí puedo A ver Vale, vale Aquí ya puedo Personalizar las cosas Accesorios Eh... Instalar Vale, culata La culata anatómica Facilita El manejo de la pistola Bastard Algo especialmente útil En el modo automático Vale ¿Quieres instalar Culata? Sí Pero creo que ya la tengo instalada Ah, no Pues ya, ¿no? Ya está Vale, vale Muy bien Caño Vale Ya lo tengo instalado El silenciador Y a ver Óptica No Esta óptica Me viene mejor La militar Vale, sí Esta es la que tengo ¿Vale? Muy bien Ahora vamos a ver aquí Personalizar La escopeta Esta Que aquí sí puedo Poner más cositas ¿No? Desinstalar ¿No? A ver Elimina el fogonazo Y amortiguo Los disparos Reduciendo su dispersión La velocidad En menor daño Vale, yo no quiero Yo no quiero menor daño Lo quiero hacer más daño ¿Vale? Ah, vale Cañones ampliados Reduce la dispersión De los disparos Del duplet Convirtiendo esta arma De corta clase En una buena pistola De casa Para las distancias Medias Vale, pues voy a Instalar esta ¿Vale? Sí Vale Perfecto Y ahora vamos a ver Esta Eh Intercambiar A ver ¿Puedo intercambiarla Por alguna? Vale Esta arma A ver Es un arma Muy precisa Vale Tiene mucho retroceso Esta Una Improvisada Arma neumática Silenciosa Y precisa Una presión Excesiva En el tanque Aumenta la potencia Pero en poco tiempo La presión Se reduce Vale Prefiero tener El revólver Es preciso Y tiene pegada No Los comandos Lo utilizan a menudo Es una Vale, a ver El revólver Es que prefiero esta Prefiero esta Tiene una pegada Del diablo Vamos a ver Si podemos personalizarla Con algo Vale Tiene una mirilla ¿No? Óptica Esta Vale Vamos a usar Esta mirilla Sí Muniz Cañón ¿Vale? Consilenciador A ver Cañón ampliado Gana en peso Y volumen No Bueno Esto es para Menor daño Y esto es para Más daño ¿No? Vale Ah no Espérate Espérate No ¿Qué coño? ¿Qué vendido? ¿Qué? Ah coño Que lo tenía Vale 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 Que lo tenía Instalado Esto ¿Vale? O sea que Que ya venía de serie Ya me venía de serie O sea que lo he quitado Y Y Me han dado dinero Por eso me ha parecido raro Culata Esta culata bien Reduciendo el retroceso ¿Vale? Pues Instalamos Vale Ya lo tengo todo Ya lo tengo todo ¿No? Todo A ver Este Puedo Ponerle mirilla A esta No No me deja Ponerle mirilla A la escopeta ¿Vale? Bueno Normal Una escopeta Si le pones una mirilla Te pega un Un leñazo En la cara Impresionante Para ver si puedo Aquí Comprar algo Setas La seta Tiene más mala pinta Solo queda una ración Lo mejor Esto vamos Tienes que ver Dragones Y orcos de mordor Tienes que ver Vamos Cuando te comes esto Vale Munición Ah vale Estos son Perdigones Vamos a coger Vale Ya tengo el máximo Bien Ya tengo el máximo Vale Ya tengo el máximo Ah no Puedo vender También Puedo vender Pues si ya tengo Estras Vale Voy a vender esta Vale Como no voy a cambiar De momento Estas armas Vale Esto es genial Compra antes De que suba El precio Granada incendiaria Tus enemigos Sudarán La bota gorda Ya tienes demasiado Tengo el máximo Tengo el máximo De todo Vale 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 Ya lo se Pues nada Tengo ya el máximo De munición He comprado Una granada incendiaria Que me viene muy bien Esto es Pero que coño Pero que coño Es esto Volchoy Volchoy Es un cabaret ¿En serio? Ah mira Ya viene aquí Eche Por la música Parece un cabaret No puedo No puedo pegarle a una mujer Pero tú eres algo Distinto O sea Que te ha dicho Fea por toda la cara Machor Están Stanislaski Puedes ver el espectáculo Te esperaré En los vestuarios Venga A ver Maestro Si fuera tan amable El club de la comedia Venga Venga Ah no Mira Un cabaret Un cabaret Claro Ya ese yo creo Un cabaret Yo, yo, yo Espérate, espérate Espérate Yo la física corporal No veas No Las físicas corporales No veas Joder Vaya carita ¿Dónde has estado? Es que ya no te gustamos Ay mira Una cachimbilla Ya sabes Que os adoro Pero he estado Ocupado Con el trabajo Volveré pronto Lo prometo Desafía Déjame usar Tu jabón ¿Por qué Todas Todas Tienen el pelo Corto Será por opción En la guerra Se hacía eso En la guerra Se les cortaba A la Bueno Los militares Llevan el pelo Corto Primero Primero Para que no Te cojan del pelo Y Y seas vulnerable ¿Vale? El enemigo Te puede coger del pelo Tirarte para atrás Y rasgarte Bueno Cortarte el pescuezo ¿Vale? Pero también Por Por piojos Y cosas así ¿Vale? Pero sobre todo Por Para que no te enganchen Del pelo Que no lo utilicen En tu contra De cualquier modo Deberíamos irnos Pero aún podemos brindar Por el hecho De seguir vivos ¿No? Te invito ¿Vale? Pues nada Venga Vamos a comer Un poquito ¡Fenomenal! ¡Vamos! ¡Acción! Pues bien Chicos Vamos a dejar El vídeo Por hoy ¿Vale? Ya hemos escapado De De los nazis De momento De las arañas De las ratas Mutantes De todo ¿Vale? De todo Ahora estamos a salvo Y en la próxima aventura No sé dónde nos llevará Pero de momento Me voy conforme ¿Vale? Dejo el vídeo Muy a gusto Porque Tenemos Armas nuevas Ya Ya las hemos mejorado Tenemos munición Y Ya sabemos Más o menos Cómo va El tema De las compras ¿Vale? Que se puede comprar No sé si habrá Mejores armas O armas distintas No lo sé Y Y sobre todo Voy a tener que mirar Cómo utilizar Lo que es Las granadas ¿Vale? Las granadas incendiarias Porque todavía No soy mucho O sea Estoy usando mucho Las armas convencionales Pero no he usado mucho Los cuchillos Ni Ni las otras granadas No sé qué otras granadas hay Aparte de la incendiaria Creo que hay otra Y la verdad Y la verdad es que Me está gustando muchísimo El juego ¿Vale? La ambientación A ver Lo que ya he dicho Es que Cuando entras a un sitio Donde hay mucha gente Vale Es normal ¿Vale? Está muy bien ambientado Ese ruido De fondo Y demás Pero llega un momento En el que tanto ruido Satura ¿Vale? Satura Y te pone la cabeza Te pone la cabeza Como un bombo ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima